Es tiempo para celebrar nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo En nada puede separarnos de su amor En Cristo, no hay ninguna condenación Mi libertad, te rompió toda atadura Mi luz es grande, en el signo de honor Mi luz es grande, digno de la adoración Ya no le sirvo al pecado y al temor En Cristo, encuentro un camino que es mejor Me libertó, te rompió toda atadura Mi luz es grande, en el signo de honor Mi luz es grande, digno de la adoración Alguien puede celebrar, allí en su hogar Y declararlo, bendecido Confíaselo, tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti, Señor Mi Dios es grande, digno de la adoración Mi luz es grande, digno de la adoración Aleluya Aleluya Tu resigno Alguien puede gritar con júbilo Alguien puede celebrar, allí en su hogar Y declararlo, bendecido Confíaselo, tú me has hecho libre